Yo quiero ver si Marcela nos puede llevar al mar. Hola, Marce, ¿podés? No. Este no tiene mar. ¿Ah, no tiene mar? No. Y usted tiene ese centro y no había mar. Ay, porque yo creí que... Yo digo, vamos a la playa. Yo creí que nos íbamos a México a la playa, ¿no? No, no, vamos a ir a una ciudad colonial. Está en el centro, centro de México. Así que, bueno, si está preparado, lo vamos a presentar a él. Y miren, ahí tenemos el mapita y todo. Querétaro. Claro, Santiago de Querétaro, que es un lugar que en realidad se caracteriza porque tiene que ver con lo colonial, hay mucha cosa cuarroca. Y vamos a ir al centro con Nicolás Lara. Él es de Mendoza, de Godoy Cruz. Hace algunos años dijo, bueno, me voy a España. Estuvo dos años a España y después se fue a este lugar precioso que es uno... Si uno busca en el buscador para ver lugares turísticos de México, de México hay diez ciudades. México, ¿saben qué es divino? Por donde lo mire, donde lo recorras. Bueno, hay diez lugares muy importantes de México para ir y visitar y uno de estos lugares es Santiago de Querétaro. Así que si está por ahí Nico, ¿cómo estás, Nico? ¿Estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Sabés qué? Marcelo y Julián querían que fuéramos al mar y yo le dije, no, vamos a una ciudad colonial. Qué tremenda. Otro día vamos al mar. No, lamentablemente no hay mar. Estuve en Cancún hace poquito, pero nada que ver acá. Es otro estilo. Pero es precioso. Nos encanta. Estaba haciendo una broma porque yo me había descolocado. Sí, usted tiene un centro que no lo pudo cabecear nadie. Claro, no, me fui para cualquier lado. Santi, ¿y a dónde está Querétaro? Recién lo vimos más o menos en el mapa, pero no podía mirar el monitor. Conocemos la ciudad, conoce, qué sé yo, conozco el equipo de fútbol. ¿A cuánto está de los lugares conocidos? Y Querétaro, de DF más o menos, a 215 kilómetros. O sea, literalmente estamos en el centro del país acá. Ajá. Pero menos mal que conocí el equipo de fútbol, es el fuerte acá. Siempre el fútbol. Hubo Ronaldinho en el Querétaro, pero aparte vemos unas imágenes de una ciudad preciosa, colonial, pero muy moderna también. Sí, al mismo tiempo, lo único que se mantiene colonial, más que todo, es el centro de Querétaro, que es más o menos del siglo XVII, XVIII, y es lo único que no se ha modificado. Lo demás, Querétaro es una ciudad que está creciendo mucho a nivel nacional, que todo el mundo la elige, entonces ha ido progresando mucho. Pero el centro, literalmente, está igual desde ese tiempo. Bien, muy bien. La verdad que precioso. A ver, Nico, si nos podés mostrar exactamente en qué lugar estás vos y mostrarnos algo de ese lugar. No sé si se alcanza a ver. Este lugar es muy conocido, más que todo, por un tema de iglesias. Hay muchas, muchas iglesias acá en el centro de Querétaro. Aproximadamente ocho iglesias deben haber acá, alrededor de diez calles, más o menos. y este lugar es bastante conocido por lo que decía Marcela, el tema de la cultura y todo eso. La verdad que está muy rica en lo que es gastronomía y todo eso. Pará, pará, ¿y qué es eso que para mostrar? Eso que es... Ah, la policía. Mirá que chiquita la policía. Policía municipal. ¿Eso sería un móvil policial? No, exactamente. Tiene como cámaras dentro. No sé bien qué hace acá. Pero es como... ¿Viste las cámaras que tienen en los semáforos en Argentina? Pero este la trae arriba. Ah, mirá. Entonces va... Va funcionando dentro de México y va grabando todo lo que sucede. Mirá vos. Mirá. Justo acá tengo una iglesia. ¿Querés que entremos? Me encantaría, sí. A donde vos quieras. Es todo tuyo. ¿Todas son iglesias católicas? Sí. La mayoría que están acá en el centro son católicas. Pero el estilo es muy... No sé si alguien ha viajado alguna vez a Barcelona. Pero literalmente es estilo Barcelona. Todas las iglesias que están acá. Mirá. Mirá qué hermosa la arquitectura. No, la arquitectura la verdad que está muy bien y como se cuida mucho acá en el centro de la ciudad prácticamente no se toca nada. Entonces lo que son calles de adoquines... Está todo igual que en el siglo XVII, XVIII desde que se fundó. La verdad que es hermoso el lugar donde nos hemos metido. Impresionante. ¿Qué te enamoró a vos, Nico, de Querétaro? Que dijiste, no, yo me quedo acá. No sigo viaje por ahora. La verdad en sí me gustó mucho que es muy parecido a Mendoza. ¿Qué querés que te diga? Yo me siento como en Mendoza. Acá la gente es muy cálida. Viví en Europa y no es lo mismo que acá. Acá la verdad que la gente está muy bien. O sea, es muy amable. Lo único que me tira para atrás un poquito es la comida. No sé si alguien come picante, pero es imposible comer la comida que comen acá. ¿Pero no te dan la opción a no ponerle el picante? ¿Sabés qué pasa? Que si vas a un lugar a comer tacos, por ejemplo, el 90% de los lugares te sirven con picante. Y la verdad que es imposible comerse con picante. Imposible. Claro, son los reyes del picante los mexicanos con el chile. Pero hablando de comida, que siempre nos encanta hablar de la comida en los lugares, ¿qué hay? ¿Hay, por ejemplo, nopal, ese cactus que tanto comen? Y después tienen otra comida azul que no sé bien qué es. Bueno, el nopal es literalmente lo que en Argentina está en todos lados y no se come. ¿Qué es un cactus? ¿Qué es? Un cactus, le sacan las espinas y se come el cactus solo. O sea, le echan queso, algunos le echan carne o directamente aceite de oliva y se lo comen como si nada. ¿Pero sabe rico? A mí no me agrada, es un poco como agrio. Pero hay muchas comidas que son ricas acá. No, 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 la verdad que particularmente esa a mí no me gusta, pero todo lo que acá lleva, lleva o picante o todo lo meten en una tortilla. Sí, es verdad. A todos le meten tortilla. Literalmente, las cosas que comen acá, le meten todo el chile y es literalmente imposible comerlo y vos ves a los mexicanos y dicen, no, me pica, pero me pica rico y te juro que no se puede. Mirá que yo no he probado mucho de la gastronomía de acá porque es incomible. Pará, ¿y qué haces? ¿Qué comes? Ay, perdón, Marce, lo último que le... No, no, iba a preguntar eso, sí. Claro, ¿qué comes? ¿Qué como? Generalmente, si voy a un restaurante, frecuento de carnes, lugares de carnes. Bien. Y si voy a algún lugar a comer tradicional de acá, no le echo la salsa, pero la salsa es lo que le da como el gusto acá en México. Claro, claro, claro. Pero no, la verdad que eso es lo único que... A ver, un poquito... ¿Nos podés mostrar esto? ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es exactamente? ¿Es como un mercado de tipo souvenir si vas de vacaciones? ¿Sería eso? Exactamente. Esto es como la peatonal de Mendoza y venden todo lo tradicional del lugar. Lo que son tema gorro, lo que son la vestimenta clásica que usan acá las mujeres, generalmente se venden en estos lugares. Y hay una muñeca que no sé si la voy a encontrar, muy particular, de Querétaro, acá, mirá, que se llama Lele. Es una muñeca muy conocida acá en la ciudad. No sé si se alcanza a ver, justo hay un bolso ahí. Ah, sí. Ah, sí, mirá. Bueno, todo el que venga acá, literalmente... Sí. Hay que llevarse una de esas. Mirá qué barba. ¿Y ese señor que pasó ahí, por ejemplo, anda cantando y vos le das propina? ¿Sería esa la onda? Exactamente. ¿Querés que le diga que nos toque algo? Sí, que nos toque algo ahí. Pará, tenés unas moneditas, no te queremos poner en un compromiso. No sé si tengo cambio, pero vamos a probar, a ver. Paramos con publicidad en Argentina, está saliendo para... Claro, estamos saliendo en directo para un canal internacional que nos está viendo a la mitad del mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un programa en vivo en Argentina y te querían escuchar un poquito cómo tocas. Querétaro soy señores y le atoro a las manganas. También le hago a los amores porque siempre me dan ganas y traigo para los traidores al cerro de las campanas. y querétaro lindo lo llevo en el corazón. Me voy cantándole al cielo mi cielo querido rayito de sol. Ayayaya. Muchísimas gracias. Preguntá el nombre, decíle que es un capo. ¿Cómo es su nombre? Froilán Bautista. Froilán Bautista, de Querétaro para el mundo. Qué capo, Froilán, nombre de tanguero. Divino, divino. Aparte, no se hizo rogar nada. Ya voy viendo cómo es la persona de Querétaro. Me encanta. No, la verdad que es muy amable acá en Querétaro. La gente es muy, muy amable y en México en general. La verdad que te hacen sentir como en casa. Y estoy viendo algo muy típico de México, creo que muy típico, no he ido nunca, pero los frentes pintados de distintos colores, muy colorida esa ciudad también. Exactamente. Vos donde vayas vas a ver colores, vas a ver regalos, vas a ver cosas que se venden por todos lados y la verdad que sí, es muy linda toda esta parte de Querétaro. La verdad que es preciosa esta especie de peatonal en la que estamos. Después de Lele, la muñeca Lele, ¿qué otras cosas son autóctonas o son tradicionales o son inevitables y vamos para allá? Mirá, no sé el nombre, pero es un estilo como de poncho que trae muchos colores y la verdad que es muy característico ver a las señoras acá. Mirá, justo allá veo una con su gorro, con su gorro, su falda y la verdad que es muy característico que siempre todas las mujeres anden de esa manera vestidas, es como muy tradicional por acá. A ver, no la alcanzo a ver yo, pero si la tenés, le preguntamos. Mirá, ya voy llegando ahí y le preguntamos a ver qué nos dice. Marce, ¿cómo llegaste a Querétaro? Ay, qué lindo, cómo me gusta este lugar. Nico, tengo una pregunta y de paso nos contás, el gorro ese grande mexicano que se lo venden en todos lados, que también lo conocemos acá en Argentina, digamos, ¿nada que ver en esta parte de México? No, 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 nada que ver acá. Acá se usa más como un estilo de gorro de paja y como te digo, este estilo de vestimenta no sé si se alcanza a ver. Sí, ahí la estábamos viendo. Bien, acá justo tiene la muñeca que le estaba comentando. Ahí está Lele. Y es muy característico que se viste así la gente acá que más que todo vende cosas por la calle o la gente cotidiana es muy común. ¿Te animás a preguntarle o por la historia de Lele, si no? Me copa por qué es tradicional la muñeca de ahí. Sí, por supuesto, a ver, ahí le preguntamos. Hola, buenas tardes. Te hago una consulta. Estamos en vivo para un programa de Argentina. ¿Te gustaría contar un poquito de la historia de la muñeca? Acá te van a escuchar si querés hablar. ¿De eso o de lo que quieren? La muñeca Lele. No sé si se escucha. Sí, 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 ahí se está escuchando. Sí, perfecto. La muñeca Lele representa de aquí del estado, de Amialco. Es Querétaro, Amialco. La muñeca Lele significa una protección para las mujeres o para las niñas. antes hace como antes de la guerra de los españoles, las mamás hacían esto como una imagen de cualquier santo que querías para que sea protección, para que los españoles no fueran violados por los mismos. esa es más o menos la historia que tiene. Lele. ¡Qué fuerte! Era para hacerla ayer esa 12 de octubre. Exactamente. Gracias. ¡Qué fuerte! Gracias. Nico, contanos un poquito de vos también, porque Nico es súper deportista, intentamos hablar varias veces y estaba entrenando todo el tiempo. Bueno, Nico hace tenis de mesa que sería el ping-pong. Bueno, contanos un poquito de vos qué es lo que haces ahí, qué es lo que te gusta, qué te apasiona. No, mirá, si hablamos de pasiones, yo soy fanático del fútbol. Fanático, fanático del fútbol, hincha de gimnasia. Y bueno, acá la verdad que justo estoy por tenis de mesa, estoy a cargo de un proyecto para el gobierno de talentos deportivos y aparte he venido como jugador y entrenador a México a jugar. Y aparte acá, justo de casualidad, pedí un club de fútbol en una liga local, así que estamos jugando acá también en la liga local al fútbol. ¡Mirá! ¡Qué bueno! Tenis de mesa y fútbol. Tenis de mesa y fútbol, qué lindas dos pasiones. Bueno, el mendocino tiene mucha trayectoria en tenis de mesa, tenemos muchos talentos y vos sos uno. No, muchas gracias. No, sí, ya hace un tiempo que estoy acá, estuve jugando en España casi dos años y bueno, a principio de enero llegué acá, pero bueno, por la pandemia hemos estado parados un tiempo largo ya. Qué lindo lugar, qué lindas historias que nos has traído, Nico, así que bueno, la verdad que muy agradecidos. Nos queda un ratito todavía para compartir. Acá nos pregunta una productora cómo es la vida afectiva, sentimental, emocional en Querétaro. No, bien, yo particularmente estoy de novio en Mendoza. Esa era la pregunta en realidad de la productora. No, pará, pará, ¿cómo en Mendoza? Pará, pará, hace como tres años que no venís para acá, no sé si... No, pasa que siempre voy generalmente para las fiestas. Claro, para las fiestas generalmente voy. Sí, trato, en realidad me fui, estaba en Europa, volví, iba y bueno, ahora ya desde enero que volví, o sea que me vine para acá, pero sí, estoy de novio ya hace un tiempo. Le paso, le mando un saludo antes que me mate. No, más vale, y encima con la productora, claro, nombre nos dicen por acá, otra productora que no es la culpable de la consulta, dice el nombre de tu novia para que le mandes un beso. Ah, Sofía, Sofía se llama. Bueno, le mandamos un beso a Sofía. Muy bien, el beso para Sofía. Si está viendo está enojada ya. Te manda saludos Darío Gallardo, gran colega y amigo nuestro, también deportista. El chino Gallardo, excelente jugador, fue en su año un excelente jugador y bueno, por lo que sé es un excelente también periodista. Sí, groso total de acá. La verdad que nos han encantado tus historias, Nico, me dan ganas de hacer, viste, esa gente te da ganas de hacer otro Skype y volver a tomarlo. Por mi parte, agradecerte, mandarte un abrazo gigantesco y ya iremos a visitarte. Marce, si te ha quedado algo de lo que seguro indagaste previamente, aprovechá. No, nada, no, nada, seguramente que Nico quiere saludar a toda su familia que la tiene acá y ya despedirte, agradecerte porque la verdad que nos ha encantado el Skype, divino, divino todo, me encantó la cultura, ¿no les da como ganas de meterse un ratito e ir para allá porque da la impresión que queda un montón por recorrer? Como hacía Juli. No, sí, yo particularmente mandarle un saludo a mis amigos que me han dado mucho mensaje molestándome por la nota, saludo a los chicos del club y bueno, nada, a mi novia y a mi familia que siempre me están apoyando desde lejos. bien, gracias Nico, Eugenio. por favor, gracias a ustedes. Que andes bien Nico, Nico Lara, jugador de tenis de mesa, deportista, hincha del lobo nos decía, bueno, nos está representando allá. Marce, no le faltó nada a este Skype, tuvimos artista en vivo, la explicación de la historia de Lele que me encantó y además contada por una mexicana, gracias. La verdad que estuvo precioso, Nico me dice, ¿qué te parece que hagamos? Y le digo, mira, lo que te salga, por ahí te encontrás un lugar, entras y qué sé yo, como hizo con la iglesia o con esto, la verdad que la onda de los mexicanos es buenísima, así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, nos vamos a Brasil.